Y el hombre tiene que arrasar con quien sea, como sea, y con lo que sea, y por lo que sea. Las mujeres tenemos que aguantar y ser las víctimas. Y no, yo creo que las mujeres estamos demostrando y visibilizando que somos todo menos víctimas. Y que de hecho no somos personas tan capaces como los hombres, y que nos hacemos responsables también de nuestros roles, y responsables también de lo que nos toca, de lo que tenemos, de lo que debemos disputar. Entonces, yo creo que también esa parte de comprender, ¿no? Que es ser ecuatoriano o ecuatoriana, que es la ecuatorianidad que llevamos dentro. Me acuerdo que hace años escribí algo al respecto, pero no es saberte el himno nacional. Te voy a poner un ejemplo, mira Nelson, para los patriotas que se enloquecen con el patriotismo. Ahora que estamos en la época de la Copa de América y la Copa de Europa, Países Bajos, que es el equipo de fútbol naranja. Aquí la gente se viste naranja y es como la, y la bandera es como la parte más patriota que tú puedas tener. Hubo una revuelta de los agricultores por todos los problemas que hubo aquí de subsidios, y ellos se manifestaban poniendo la bandera al revés. Y te voy a decir algo, aquí en las escuelas, en los colegios no enseñan el himno nacional, ¿sí? La niñez, la infancia, no se sabe el himno nacional. Pero ¿sabes cómo hacen patria? ¿Sabes cómo respetan a su país, a su bandera y a sus símbolos patrios? El 2 de mayo guardando silencio por la libertad después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo hacen también pagando los impuestos, pagando las multas, siendo una ciudadana y un ciudadano que respeta las normas de convivencia. Así se hace país, así se respetan los símbolos patrios. Y sí, en una época de fútbol se ponen naranjas y vuelven todo naranja y les da la fiebre naranja, y eso es bonito. Pero no me van a decir que por una ironía de saberse o no saberse el himno nacional, eres un buen ecuatoriano o eres un mal ecuatoriano, o estás insultando la ecuatorianidad. Insultar la ecuatorianidad es tener a hombres que después de haber sido exiliados, y después, estoy hablando de Alberto Dají, y después de haber sido asilados políticos, es que ya iba a decir una barbaridad, pero escriban, escriban, que le deporten a Alondra, porque ella está siendo incómoda, incómoda a sus poderes, incómoda a sus maneras, incómoda inclusive a sus voces, porque ¿saben qué? Alondra Santiago tiene más voz y más presencia que el mismo Dají. Entonces, y además Dají quiere ser entrevistado de todo, ¿no? ¿Cómo? ¿Tú crees que él tuvo algo que ver ahí? O sea, tuvo voz ahí como para llamar y decirle, Hermano lindo, por favor, ¿qué es eso, pues? Casi me das diarrea de escuchar a esta señorita cantando el himno nacional. Hasta el mismo Augusto Tandazo pudo haber hecho esa llamada, porque pasa que está herido también el señor Tandazo. De verdad, fue una pelea muy fuerte, ¿no? Es que así de ridículos son, así de ridículos, no tengo otra palabra, así de ridículos son los hombres. Es una idea nomás, no nos consta, ¿no? Sí, sí, ¿cómo? No nos consta que hayan sido ellos que hayan llamado, digo. No, no nos consta, no nos consta, pero digo que así de ridículos quedan el momento que se manifiestan. Cómo les hiere y cómo les duele el orgullo de machos, porque tienen mujeres que les hacen sentir así de chiquitos. Y ese es el problema, y ese es mucho de los problemas que suceden en el país. Que no es que las mujeres llegamos aquí para incomodar y fastidiar, llegamos para incomodarles y para decirles que todas las mujeres y las niñas que vienen y las hijas de las niñas que están creciendo, las niñas ecuatorianas van a tener el derecho de poder ser y hacer lo que ellas quieran ser y hacer sin que sean violentadas, perseguidas o deportadas. Entonces, yo creo que esta lucha ahora, por más dura, por más nefasta que nos parece, por más dolorosa que termine resultando en eso, lo único que está mostrando es la capacidad de nosotras las mujeres y las redes de solidaridad, más allá de las diferencias, porque hemos tenido voces que han estado en contra de la forma como Alondra hace su periodismo, que no están de acuerdo. Yo misma no estoy de acuerdo con muchas cosas y posturas que Alondra dice, pero yo no tengo por qué acallarla o criticarla en público, ni mucho menos, porque yo tengo mi espacio, yo tengo mi voz, yo tengo que preocuparme de mi voz. Pero Alondra sabe que conmigo puede contar con toda la solidaridad, afecto y cariño, más allá de lo que nos une o lo que inclusive nos complementan en los espacios donde nos hemos encontrado y lo que hemos compartido. Y yo defenderé el derecho de Alondra, el derecho de la ex esposa de Daniel Novoa, el derecho de Verónica Abad, el derecho inclusive de la ex ministra a que puedan ejercer sus vidas sin tener a un chiquito cobarde que las esté amedrantando, persiguiendo y violentando con todo el poder porque no tiene la capacidad para hacer otra cosa. Además, tanto le importa a Daniel Novoa responder ahora o inclusive lanzarnos estas estrategias de distraernos porque lo que está haciendo con el país, que tú lo has dicho y Andrés también lo explicó, con la subida de la gasolina, con la subida del IVA, con la falta de derechos y no pasa nada. Y yo creo que ahora tenemos que tener una capacidad de acción y reacción y sobre todo de disputa para poder hacer comprender a la gente que lo que está haciendo Daniel Novoa y lo que está pasando en el Ecuador no es normal y que tenemos que buscar otra alternativa y otra forma de construir nuestro futuro porque si no, Nelson, nos quedamos sin país o nos quedamos con un país gobernado para los oligarcas que siempre han cuidado sus intereses y poco y absolutamente nada les ha importado a las grandes mayorías. Totalmente. Creo que y también creo que es un despropósito y también una desproporción y la hipocresía de la gente. El señor, este compositor músico muy reconocido acá, el señor Pacheco, le hizo una cuenta a Alondra y le dijo que tenía que pagar 93 mil dólares. Luego cuando se enteró de la noticia le dio mucha pena, no le dio pena, que no debería ser así y que más bien todo esto debería calmarse con una disculpa pública y ya. Primero, déjense de ser hipócritas porque creo que Alondra lo que ha sacado es la basura de ciertas personas, ese resentimiento, esa xenofobia y yo creo que es envidia, porque yo creo que lo que no le perdonan a Alondra es que tras que sea mujer tenga un espacio y tenga éxito, que la escuchen. Mujer y cubana además. Cubana y porque la escuchan, porque si Alondra tuviera un programa ahí que no la escucha nadie, ¿verdad? Como yo, yo todavía estoy en el rincón de las olvidadas, entonces puedo decir lo que me... No, es que no le perdonan eso a Alondra. Entonces, este, el señor decía una disculpa pública, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que el gobierno no optó por una situación así, porque no sé si hay una norma, porque a la final, a la final de los caminos entiendo y respeto si alguien se ofendió por el hino nacional, comprensible, pero que por eso le acabes la vida a una persona es un desproporcionado, pero tremendo, es una desproporción tremenda. Ok, que pida disculpas públicas, pero activen el mecanismo, algún mecanismo, no sé si la ley de comunicación o algo podía optar el gobierno, pero díganlo, porque como tú dices, Tamara, son jobardes, ni siquiera lo dicen, ni siquiera sale y no voy a decir, señorita, brother, Alondrita, me siento ofendido, brother, y te pido disculpas por esta resolución, pido que tú pidas disculpas. Ok, de pronto Alondra tendría que decir, ok, me disculpo, no lo vuelvo, lo acepto, no quiero ofender a nadie, pero no, fueron directo a la deportación, que es lo que quieren hacer ellos ahorita. Tamara, tus palabras para despedirnos. Nada, nada, bueno, mi solidaridad con Alondra, con Aleida, con su mamá, con Tupac, con su pareja, además, Alondra. Alondra tiene más, está más enraigada, más raíces ecuatorianas que muchas personas ecuatorianas que están fuera del país, por favor. Entonces, mi solidaridad con Alondra, con sus seres amados, queridos, con sus amistades, a no dejarnos amedrentar, a no dejarnos asustar, a tener un poco la perspectiva también de qué es lo que está pasando y por qué está pasando esto. Además, nos tienen hablando de la situación de Alondra, de una sola persona, de toda esta cosa, y hoy, hoy es el último día, si no estoy mal, Nelson, tú me corregirás. Mañana hacerse la gasolina. O mañana, y mañana hacerse la gasolina. Sí, hoy es hasta las 2 de la noche. Nos damos cuenta de lo que está pasando en el país. Ese es mi llamado, a despertarse, a reaccionar y a mirar bien y a comprender bien toda esta perversidad que viene desde el gobierno de Daniel Novoa, que muchas personas sabíamos y comprendíamos claramente que esto desproporcionalmente iba a ir avanzando. Yo creo que escribí después de lo de México, algo que lo voy a volver a repostear, Ernesto, ni con eso, con esto, con eso cierro. Vamos a ir viendo cómo, cómo sus reacciones van siendo más desproporcionales. Acuerdo, el tiempo va pasando y de acuerdo a la desesperación. Y el miedo le va entrando a este chiquillo irresponsable, cobarde, que ahora está persiguiendo a mujeres porque no tiene cómo más defenderse, Nelson. Llamado Daniel Novoa, presidente del Ecuador. Así que ya veremos peores cosas y eso es lo más triste. Así que a reflexionar, gente, y a ti te mando un abrazo súper fuerte y nos vemos la próxima semana. Así es. Gracias, Tamara. Chau, chau.